Conocida por haber implementado la Mega Evolución, el repartir, experiencia avanzado, el tipo Ada y un sinfín de mecánicas nuevas. No obstante, hace poco menos de dos años realizamos uno de los desafíos más complicados y que siempre quise probar en otras regiones. El que utiliza el Pokémon con mis estadísticas mínimas, estrategias preparadas al milimetro y el riesgo de morir con un solo golpe no es realmente sencillo. Sino más que perfecto, combina la región con menos dificultad con el desafío más difícil de todos. En esta ocasión veremos si es posible vencer todos los imágenes de Carlos solo con Pokémon de nivel 1. Una manera más que perfecta de celebrar que hace unas pocas semanas serán 178 mil y ahora estamos cerca de los 650 mil suscriptores. Las reglas son simples. No podemos jugar en batalla utilizando pociones, restaurar todo, etc. No tendremos permitido utilizar movimientos de evasión como doble equipo reducción. A diferencia del reto anterior en Yunova, solo podemos utilizar el mismo número de Pokémon que el líder como máximo. Esto para evitar la estrategia del libro del pasado de spamear nuestro destino y dejar un Pokémon sobreviviente. Al momento de iniciar la batalla, todo nuestro equipo deberá estar a nivel 1 para que el desafío sea válido. Los objetos equipables sí estarán permitidos y finalmente tendremos de jugar en estilo de combate pico. No hace falta decir que en este reto darán exactamente igual las naturalezas, los IVs y los IVs. Además de que algunos de estos Pokémon solo podríamos obtenerlos mediante intercambio. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Nuestra aventura nos tendría preparado un desafío en el gimnasio Pokémon de Ciudad Santalum. Siendo que para nuestro enfrentamiento tenemos a los dos Pokémon indicados que deberemos de criar. Primeramente necesitaremos un gratin y los cuales son obtenibles en la ruta 21 de Carlos. Ryu contaría con naturaleza 2 y la habilidad a mudar y deberá de conocer a Tofuria Dragon como velocidad de Xtreme. Segundo, necesitaremos obtener un mágima y de cualquiera es obtenible criando un malmetón condito. Siendo que Tondro nacería con naturaleza amable y contaría con luces de habilidad y deberemos de equiparle una valla ahora. En cuestión de movimientos tendría impacto en uno, en vestida y supersónico, pero lo único importante sería la hermana de la bomba sónica. En vez de hecho esto, nos prepararíamos para dar inicio al enfrentamiento. La primera batalla de Ignacio Santé, Viola, especialista en Pokémon de tipo bicho. En primer turno, será necesario que Surskid nos ataque con burbuja ya que tipo dragón nos permitiría resistirlo. Ryu sería capaz de conectar un ataque de Jury a Dragón, lo cual sería más que suficiente para dejar a Surskid fuera de combate. Después de subir a nivel 4, Viola enviaría a su Pokémon más poderoso, Vivillon. Y es justo ahora que sería vital haber enseñado velocidad de Xtreme a Dratini para atacar a Vivillon y quitarle un HP. Por su parte, el Pokémon de la líder nos debilitaría a utilizar en vestida, por lo que sería el momento de enviar a Thunder. Vivillon repetiría su última jugada atacando con en vestida, por lo que Thunder lograría resistir con 2 de HP. Y sería que se activará nuestra valla ahora recuperando así la robustez de Sturkid. Thunder no atacaría utilizando bomba sónica para quitarle 20 HP y dejarla con poco menos de mitad de la vida. Y en punto final, Vivillon nos atacaría con Makoso resistiendo con 2 HP para conectar nuestro último ataque de bomba sónica. Y es que de no haber sido por la velocidad de Xtreme hubiese aguantado con un punto de vida, pero ahora habíamos subido a nivel 7. Obteniendo así, la medalla con Loptero y nuestra primera victoria sin mayores complicaciones, pero esto apenas está comenzando. Con el primer objetivo logrando, nos dirigiríamos a Ciudad Stylash para afrontar nuestro siguiente desafío. Primeramente, será necesario obtener un Kotomi con unidad Plankster o Lomistai que contará con naturaleza plástica. Siento que X conoce tanto absorber como Dazin Gleam, pero lo más importante de todo es Renadora. Pues por el risk, nuestra Geodude deberá detener robustez o Sturkid y nacería con naturaleza flora. Además de que deberemos de equiparle los restos y conocerá protección, maldición, puño incremento y excavar. Con todos los preparativos listos, sería el momento de enfrentar nuestro siguiente destino. La segunda batalla de Ignacio Santé Grande, especialista en Pokémon de tipo roca. Como era de esperarse, tanto Kotomi como Amaura fallarían sus primeros ataques. Y se aprovecharía la prioridad obtenida por Plankster para utilizar Renadoras al mismo tiempo que fallaba el derribo de Amaura. Sabiendo lo que nos espera, decidiríamos cambiar a X para enviar a Geodude al campo. Amaura nos atacaría con derribo para dejarnos a un HP gracias a la robustez de Sturkid. Y es que gracias a los restos y lo que recuperamos con las Renadoras, volveríamos a tener la vida completa. En este momento, Amaura comenzaría a atacarnos uno tras uno, pero nosotros aguantaríamos por el Sturkid y utilizaríamos maldición. Siendo que cada uno de los ataques de Amaura nos dejaría con solo un HP, pero con la combinación de restos más Renadoras, siempre vamos a obtener la vida completa y podríamos llegar hasta más 6 en ataque y defensa. De hecho, después de atacar dos veces con derribo y tres veces con Rayo Aurora, Gran utilizaría una hiperpoción y nosotros nuestra sexta maldición. Siendo que nosotros a más 6, Amaura nos atacaría con Rayo Aurora y responderíamos con Excavar. Y que su próximo ataque de derribo fallaría y le quitaríamos una pizca de vida. Amaura usaría derribo nuevamente, nosotros excavaríamos para que Rayo Aurora falle y volveríamos a atacar. En el último turno de Amaura, nosotros usaríamos la protección para no perder vida, por lo que Rayo Aurora no nos haría nada. Amaura terminaría cayendo y como resultado, nosotros subiríamos a nivel 8. Gran terminaría a su Pokémon más poderoso Tyron, que atacaría con Mordisco y obviamente nos haría retroceder. Con la vida recuperada por los restos y la protección, en el siguiente turno Rizk volvería a tener 17 de HP. El ataque de Mordisco nos quitaría 9 HP, por lo que decidiríamos atacar con Excavar. Recuperando así un punto de vida y al esquivar el Mordisco le quitaríamos una gran cantidad de vida. Los restos nos ayudarían a recuperar 1 de HP y la protección al siguiente turno nos haría quedar exactamente en 11. El momento vital de este reto es cuando Rizk lo va a aguantar en Mordisco como una campeona solo con 1 de HP. Y una vez utilizando el Excavar era Hakemat. Rizk debilitaría Tyron, por lo que subiría a nivel 11 y ahí subiría a nivel 8 porque se me olvidó desactivar el repartir de experiencia. Obteniendo así la medalla Rizko, faltando 6 financieros en la aventura y como recompensa la MT-39 tumba rocas. Una vez habíamos superado los primeros dos tratamientos, sería el momento de dirigirnos hacia Ciudad Chalur. Dice que no podría ser un reto oficial si nos lleváramos con nosotros a dos coli como acompañamiento a Panko y a Corp. Como ya se imaginarán, Anaquín cuenta con la habitación como habilidad y tendrá naturaleza miedosa. Además de que deberá de conocer dividido dolor, minuto, mal de ojo, maldición y mismo destino. Por su parte Blast tiene robustez, debilidad, naturaleza alegre y la habremos equipado el sumo de valla. En función de movimientos deberá de conocer tóxico, protección y dividido dolor, aunque ese solo puede aprenderlo en Omega Ruby o Alpha Zafiro. Mientras que Langostini tendrá caparazón de habilidad, naturaleza afloja y le equiparemos la banda Fox. Como ya se imaginarán, sus ataques serán en débulo, esfuerzo, burbuja, fortaleza y agua ye. Sin más preámbulo, es momento del siguiente enfrentamiento. La tercera batalla de gimnasio es ante Corina, especialista en Pokémon de tipo lucha. Su primer Pokémon Minfu intentaría recibirnos con una sorpresa, pero sorpresivamente a Anaquín es inmune a todos sus ataques. Lo que no estaría camino libre para atraparla con Minlu, comando de ojo y en el siguiente turno esquivar la sorpresa y sacrificar a Anaquín. Una vez desatado el caos, Minfu atacaría con sorpresa, pero nos recuperaríamos con Divide Dolor. Corina intentaría salvar a su Pokémon con una hiperpoción, pero no tendría resultado ante la jugada de Divide Dolor. Minfu nos atacaría una última vez, pero después de Divide Dolor, la maldición la dejaría fuera de combate. Con la experiencia obtenida, Anaquín subiría a nivel 8 y Corina enviaría a su segundo Pokémon Macho. De manera inesperada, su Macho fallaría el ataque de tumba roca si nosotros hayamos utilizado el mismo destino por los lones. Significando que el siguiente turno, cuando Macho logra conectar la tumba roca, Anaquín se debilitaría y se lo llevaría consigo. Corina decidiría mandar a su último Pokémon Jaulucha, pero nos atacaría con plancha voladora para dejarnos con un HP gracias a la banda Focus. La Agostini tendría camino libre para aplicar la ya conocida estrategia del esfuerzo y hacerlo llegar también a un HP. No obstante, Corina utilizaría una hiperpoción y nuestro intento de acoyer fallaría de manera agarrafal. Jaulucha prepararía la angosta a la plancha, por lo que nuestra última esperanza sería fine. Blast sería capaz de aguantar la plancha voladora con uno de HP para recuperarse completamente con el sumo de valla y utilizar el Tóxico. Jaulucha intentaría aumentar su ataque con un incremento, pero el Sturie nos salvaría y con Divide Dolor, Blast lograría recuperar la vida completa y así obtener nuevamente la Bromus 3. En el último turno, Jaulucha nos atacaría con plancha voladora quedando a un HP, pero la combinación de Tóxico y Divide Dolor sería demasiado para él. Y lidiando así a Jaulucha, por lo que Blast obtendría la experiencia suficiente para subir a nivel 10. A pesar de todo, este es un ejemplo de algo en lo que salió todo mal, pero resultó bastante bien. Por lo que regresaríamos al punto en donde Macho Up no debió haber fallado y aplicar la estrategia planeada. Macho Up terminaría debilitando a Anakin utilizando tumba rocas, por lo que nuestra mejor opción sería enviar a Blast. Macho Up intentaría atacarnos con un incremento, por lo que Largo Ustés nos salvaría y con el sumo de valla recuperaríamos la vida completa. Blast alcanzaría a conectar el tóxico, por lo que ahora Macho Up nos atacaría, pero Largo Ustés y Divide Dolor nos mantendrían a salvo. Y aquí estaremos en un ciclo infinito hasta que Macho Up decida caer. Aunque he de admitir que en una jugada bastante absurda, utilizamos Divide Dolor y nos quitó vida dejándonos con Macho de HP. Aún así, Macho Up terminaría debilitándose, por lo que Blast alcanzaría a subir a nivel 9. Jaulucha remataría a Blast con plancha voladora, por lo que ahora sería el momento de la revancha. Y es que el Angostini sería capaz de resistir la plancha voladora para aplicar el endebole o esfuerzo. Digo que Corina ya vio utilizando las superpociones con Macho que la Coyette nos permitiría dar el golpe final. Por lo que ahora tendríamos en nuestras manos la batalla de Riña y nos faltarían solamente 5 más en nuestra aventura. Además de perdonando la MT-98, Kun incrementó, pero las cosas no terminarían aquí. Como muchos sabrán, Corina tiene un enfrentamiento adicional inmediatamente después en la Torre de la Maestría. No obstante, dicha batalla solo es posible utilizando a un modelo de Lucario que ella nos entrega. Pero como sé que me funerían si decido no combate con la Corina, me decanté por realizar la batalla en Pokémon Chauro. La verdadera tercera batalla de gimnasios ante Corina, especialista en Pokémon de tipo Lucario. Para ello necesitaremos un Escarmoni de nivel 1 por nuevo test de habilidad, el cual nació con nuestra leza afán. Y Stryker deberá de conocer Tormento, Protección, Respiro y Swagger o Contornero. Lucario comenzaría la batalla atacándonos con su único ataque con el que puede hacernos daño, Puño Incremento. Y Stryker levantaría con 1 de HP para poner el Tormento y así evitar que nos golpee repetidamente con el mismo ataque. En el siguiente turno, Lucario decidiría utilizar Dance Espada, por lo que ahora estaría más 3. Después de Stryker recuperaría la mitad de la vida con Respiro y en el siguiente turno tocaría aplicar la protección. Ya que Lucario esta vez sí nos habría atacado con Puño Incremento. Como ahora Lucario no puede atacarnos y utilizará Dance Espada, es momento de utilizar Respiro, recuperar la vida completa y tener nuevamente el Sturm. Buscando la jugada arriesgada, Lucario nos atacaría con Puño Incremento y nosotros responderíamos con Swagger o Contornero. En el siguiente turno, Lucario aplicaría la Dance Espada, por lo que sería momento de recuperarnos con Ruzo Respiro. Nuevamente Lucario atacaría con Puño Incremento, pero nosotros nos habríamos protegido. Y así sucesivamente, Lucario, Dance Espada y Stryker recuperándose con Respiro. Si se han dado cuenta como Lucario tiene solamente un ataque con lo cual hacernos daño, nosotros aprovechamos para aplicar el Tormento. Ya que de esa manera lo convertimos en un pseudo-slacking que solo puede atacarnos cada dos turnos. En fin de que la IA nos habrá cambiado entre ataques, nosotros utilizaremos protección y Swagger o Contornero indefinidamente hasta que Lucario tenga su ataque al máximo y termine debilitándose a sí mismo. Otenemos y la victoria en el verdadero enfrentamiento ante Corina. Pero no será la última vez que veremos al Stryker en acción. Oye, Gabel Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que el diseñador Stop le pide consejo. Ahora nuestro siguiente destino no podría estar en otro lugar que no fuera Ciudad Gunmarine. Para esta batalla recuperaremos tanto Anakin como Stryker de dignación anterior, pero también incluiremos a la siempre confiable Gaston. Anakin esta vez llevará equipada la Garra Rápida y conocerá Vídeo Dolor, Mil Nucos, Maldejo, Maldición y mismo destino. El Stryker será exactamente el mismo, pero esta vez le vamos a equipar una banda Popus. Confía en mí. En vez que Serenity nació con naturaleza pícara y levitación de habilidad. En cuestión de movimientos, Serenity conocerá Tormento, Protección, Maldición y sobre todo Tóxico. Por lo que una vez hecho eso, no habría nada que nos detenga a aceptar el desafío. La cuarta batalla de Ignacio Sante Ramos, especialista en Pokémon de tipo planta. De buena la Garra Rápida que le equipamos a Anakin era precisamente para que pudiera ser más rápido y aplicar el mismo destino. Siendo que como Jumproff nos debilitaría con Matrobatá, ambos terminaríamos cayendo. Ramos enviaría a su segundo y más peligroso Pokémon Weepinger. Nunca pensé que diría eso. Weepinbell nos atacaría con Yerbalazo para dejarnos a un HP por la luz 3 y nosotros responderíamos con Tormento. Sabiendo que ninguno de sus ataques nos podría hacer daño, Weepinbell nos quitaría nuestra habilidad utilizando Gas Oasis. El Stryker aprovecharía para recuperar la mitad de la vida al aplicar el respiro y en el siguiente turno nos protegeríamos para evitar la Yerbalazo. Debido a la inmunidad que tendríamos ante el polvo Veneno, nosotros decidiríamos confundir a nuestro oponente utilizando Contornero. En el siguiente turno, Stryker se adelantaría con Protección a pesar de que Weepinbell se atacaría a sí mismo. Sogresivamente, una nueva jugada nos daría el mismo resultado para Weepinbell y con el Spiro recuperaríamos la vida completa y una sorpresa más. Después de que Ramos utilizara la hiperpoción, nosotros aprovecharíamos para confundir a Weepinbell y dejarlo a más 4 de ataque. Seguido de la Protección y Yerbalazo, Weepinbell se atacaría a sí mismo y finalmente haríamos que llegara al más 6. No obstante, Ramos nos tomaría fuera de guardia que la protección detendría al ácido cuando esperábamos la Yerbalazo. Siendo que en este momento dependíamos de conseguir la segunda protección y así detener el ataque. Como mencioné anteriormente, al igual que Megalucario, Weepinbell tiene solamente un ataque con el cual nos puede hacer daño. Al aplicar el tormento, solo podría atacarnos cada dos turnos, por lo que con la protección estaríamos a salvo. Aún así, estuvimos muy cerca de haber fallado de no vestido por la suerte de la segunda protección. Para quien no lo sepa, Weepinbell aguantaría muchos más turnos de lo que esperaba ya que no se atacaría a sí mismo. Y es que si nos quedábamos sin PP para su agro con torneo, nos veríamos obligados a reiniciar. Pero eventualmente, y con mucha fortuna, Weepinbell terminaría dedicándose a sí mismo y Stryker ascendería hasta el nivel 8. Ramos se enviaría entonces a su Pokémon final, el cual disfrutaría ser Gobo. ¿Y bueno que le equipamos la banda Focus a un Pokémon con robustez? Pues básicamente, al habernos quitado la habilidad, era fundamental resistir el derribo para poder aplicar el tormento. Stryker terminaría cayendo como un campeón ante el ataque de Hierbalazo, por lo que ahora tendríamos que cambiar a Serenity. Primeramente, al haber utilizado Hierbalazo en el último turno, eso significaría que nos atacaría con derribo, ante el cual somos inmunes. Serenity aprovecharía la oportunidad para utilizar la maldición y así quitarle un cuarto de vida por cada turno. Después de eso, tendríamos que utilizar protección sí o sí para evitar el ataque de Hierbalazo. Luego, Gout intentaría atacarnos con derribo, pero al ser inmunes tendríamos camino libre para aplicarle la estrategia del tóxico. Siendo que el daño residual sería tanto por el veneno como por la maldición. Ramos intentaría mantener con vida a su Pokémon con una hiperpoción mientras nosotros agotábamos sus turnos de vida. En el siguiente turno, la protección nos ayudaría a detener el ataque de Hierbalazo. Si se dieron cuenta, Gout solo tiene ataques de tipo planta, tierra y normal. Siendo que Gasly es inmune a dos de los seis movimientos, por lo que con el tormento y la protección podríamos neutralizarlo completamente. Al haberse debilitado por el daño del tóxico, Serenity obtendría la experiencia necesaria para subir a nivel 3. Obteniendo así la medalla planta, nuestra cuarta victoria y la MT-86 y Hierbalazo. Estando mitad del camino y con buenos ignacios por recorrer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, sería vital para nosotros que Mold continuara con infatuación para nosotros utilizar Rugido y forzara que cambiara de Pokémon. Siendo que ahora se vendría a Eliolisk a la batalla. El Pokémon de ojos azules nos golpearía con ataque rápido, pero gracias a la robustez a Sturdy quedaríamos a uno de HP. Al aplicar una vez más, el Endeavor o esfuerzo lo dejaríamos a uno de vida, recuperaríamos la vida completa y la robustez también. Que Eliolisk repetiría la jugada del ataque rápido y que dando a un HP tendríamos que utilizar Rugido sí o sí. Siendo que comentar para nosotros que el Pokémon que sería arrasado fuera Magneton. El disparo espejo de Magneton no lograría conectar con Bloomy, aunque eso daría completamente igual. Ya que nosotros utilizamos Endeavor o esfuerzo para dejarlo con uno de HP y que Bloomy recuperara un poco de vida. A pesar de no restaurar la robustez, eso no nos afectaría y finalmente el ataque de rayos sería más que suficiente para debilitar a Bloomy. Irony tendría el destino en sus patitas y aguantaría el ataque de no con uno de HP gracias a la robustez. Con el sumo de Bayar este volvería a tener la vida completa y una vez habíamos utilizado Rugido era Hakemat. Ya que Mondas sería enviado al combate, pero las Rampas Rocas lo terminarían debilitando. Subiendo a nivel 9 y aprendiendo porque no me lo doó, ahora se vendría a lo mejor. Clemente enviaría a Eliolisk, pero las Rampas Rocas igualmente serían más que suficiente para dejarlo fuera de combate. Subiendo a nivel 12 y ya sabiendo lo que nos espera, imagino que para este momento ya habrán descifrado mi estrategia. Ya que Magneton al quedar con solo uno de HP también terminaría cayendo por las Rampas Rocas. Pues si se lo preguntan, el pelo sagrado fue para que la habilidad de Morgano nos paralizara. Este ataque fallido de Magneton no afectó ya que Irony lo hubiera aguantado también y recuperaría la vida. Obteniendo así la medalla voltaje en la que considero la primera batalla verdaderamente interesante para nosotros. Como no podía ser de otra manera, nuestra sexta medalla nos estaría esperando en nada más y nada menos que Ciudad La Verde. Para ello traeremos de regreso tanto a Aaron como a Cotton Lee, pero también incluiríamos a nuestro pequeño Inky. Siendo que Irony continúa con la misma habilidad naturaleza y ahora equipado con la Campana Caparazón. Siendo nuestros movimientos rugido, trampas rocas, esfuerzo y protección. Pues por parte de área, nuestra Cotton Lee contaría con Prancer, la habilidad naturaleza afloja y equipada a la banda Focus. Además de haber enseñado a absorber, Renadoras, Grasquiz, Elosilvato y también de Asimbrin. Y por último Squishy tendría respondón de habilidad naturaleza agitada y igualmente equipada a una banda Focus. En cuestión de movimientos contaría con Hipnosis, mismo destino, juego sucio y triptomo, espacio errado. Siendo ahora el momento para enfrentar nuestro siguiente desafío. La sexta batalla de gimnasios ante Valery, especialista en Pokémon de tipo Ada. Su primer Pokémon, Maguire, nos atacaría con Triturar para quedar con uno de HP y nosotros responderíamos con esfuerzo. Sabiendo perfectamente que Valery utilizaría su primera hiperpoción, nosotros pondríamos las Namparocas en el campo. Maguire repetiría la penúltima jugada atacándonos con Triturar, por lo que nosotros haríamos lo mismo al responder con esfuerzo. Valery terminaría gastando su segunda y última hiperpoción dejándonos camino libre para utilizar el rugido. Silvio sería arrasado a la batalla y las Namparocas le quitarían un poco de vida. El Pokémon de la Líder nos golpearía con ataque rápido para dejarnos con uno de HP. Irony aplicaría la estrategia del esfuerzo para así dejarlo en las mismas condiciones. Al haber recuperado la vida y la robustez, Silvio repetiría la jugada, pero nosotros esta vez volveríamos a confiar en el rugido. Maguire aparecería nuevamente en combate, por lo que nosotros esta vez tendríamos que cambiar a Arya. El ataque de Triturar nos bajó la defensa a menos uno y nos habría debilitado de no vercido por la banda Fox. Aprovechando la prioridad obtenida por Prankster, Arya se encargaría de ponerle las Renadoras a Maguire. Pues fuerte Maguire terminaría debilitándonos con Triturar, por lo que ahora sería momento de enviar nuevamente a Irony. La protección sería necesaria ya que en el turno anterior las Renadoras nos habían activado todavía. Siendo que ahora con la vida completa aguantaríamos el Triturar y el esfuerzo nos haría recuperar salud para llegar a 10 de HP. Las Renadoras acabarían con Maguire y nos darían un punto de vida más, por lo que con eso subiríamos a nivel 9. Valery enviaría a su último Pokémon, Mr. Mine, por lo que nosotros nos veríamos obligados a cambiar a Squishy. Siendo que el Pokémon de tipo Ada utilizaría reflejo y nosotros estaríamos a salvo ante cualquier cosa que no fuera Ada sin Glee. Después de resistir el ataque y ya mencionando gracias a la banda Fox, Squishy sería capaz de poner el triple humo a espacio errado. Y es que ahora con la velocidad a nuestro favor, sacrificaríamos a Squishy con el mismo destino. Una vez habíamos caído con el brillo mágico, nos llevaríamos a Mizar Man con nosotros por lo que Irony subiría a nivel 2. Y como recordarán, el único Pokémon que le quedaba a Valery no podría ser otro que no fuera Silvio. Las Amarocas que colocamos al iniciar la batalla finalmente serían la sentencia que acabarían con él. Con la experiencia obtenida, Irony alcanzaría el nivel 14 y la victoria sería para nosotros. Obteniendo Silvio, Metallana, Dalas 6 en nuestro repertorio y como premio la MT-99, brillo mágico. Estando muy cerca de completar nuestro destino, sería el momento ideal para dirigirnos a Ciudad Anistar. Teniendo nuestro equipo, a dos viejos amigos como Panko y Skarmory, pero también a uno nuevo conocido como Durán. Paletita contaría con Ruan de habilidad, Lavanda Focus equipada y Nacería con Naturaleza Seria. El cual conocerá Tóxico, Protección, Substituto y Danza Amiga. Por supuesto, Blast sigue con Naturaleza Alegre, Robustez de habilidad y equipada con el casco dentado. En función de movimientos, le enseñaríamos Pugas, Trampas, Rocas, Pugas Tóxicas y Protección. En la experiencia de la naturaleza, Fable, Robustez o Estudies, Sumo de Valla y bla, 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 bla. Sus movimientos solo podrían ser Remolino, Tóxico, Respiro y Protección. Por lo que ahora sí se viene el posiblemente enfrentamiento más complicado que nos podríamos imaginar. La séptima batalla de gimnasios ante Olimpia, especialista en Pokémon de tipo psíquico. Sigi Leaf comenzaría la batalla utilizando reflejo por alguna razón que no me explicó, lo cual nos daría camino libre para aplicar la Danza Amiga. En el siguiente turno, nosotros aprovecharíamos para enviar a Blast, ya que por la habilidad Sigi Leaf no nos haría nada. Buscando Vital que nos atacaran con Tajo Aéreo, tendríamos que utilizar la protección. Como ya se imaginarán, la habilidad Truan nos mantendría a salvo para poder colocar las naparocas en el campo. Después de defendernos de Tajo Aéreo con la protección, sería el momento ideal para colocar las Pugas ante Sigi Leaf. Para este momento, ya se habrán dado cuenta que utilizaremos protección cada turno que Sigi Leaf intenta atacarnos. Y debido a ello, colocaríamos la segunda capa de Pugas, mientras nuestro rival no se podría mover. Con el fin de ahorrar tiempo, haremos lo mismo hasta tener tres capas de Pugas y dos capas de Pugas Tóxicas. Siete turnos después, nosotros aprovecharíamos de protegernos ante el ataque de Tajo Aéreo para poder cambiar sin peligro a Stryker. Hablando de Stryker, este se protegería en el turno de reflejo para después aplicar el Tóxico mientras activaba el Truan. Sabiendo que Sigi Leaf ya no tenía Muro Mágico o Magic Guard, la habilidad de este sería vulnerable a daño por el Tóxico. En el turno de ausente de Sigi Leaf, nosotros gastaríamos los PP de Ruz sobre Spiro. Después de protegerlos ante el Psíquico y gastar nuevamente los PP, Olympio utilizaría la primera hiperfusión. Con esta parte, utilizaríamos Respiro y después Protección para detener el ataque de Psíquico. Me digo que no quería que Sigi Leaf se debilite porque eso nos haría subir de nivel, tendríamos que utilizar Remolinos sí o sí. Eso haría que Slow King entrara a la batalla y no recibiría el daño por las Pugas, las Pugas Tóxicas y las Trampas Rocas. Nosotros nos protegeríamos ante la Jolla de Luz para ganar un turno del Veneno. Slow King nos pondría con la misma jugada para dejarnos con uno de HP, pero con el sumo de valla volveríamos a la vida completa. Si no está la oportunidad perfecta para utilizar otra vez de Molino y forzar a que llegara su Meaustic Ember. Después de las Pugas, Pugas Tóxicas y Trampas Rocas nos protegeríamos porque sabemos perfectamente que intentaría aplicarnos la sorpresa. Meaustic nos atacaría con Bola Sombra pero aguantando con uno de HP sería el momento perfecto para utilizar Respiro. En el siguiente turno solo nos quedaría protegernos de la Bola Sombra porque el Veneno la dejaría finalmente con muy poquita vida. Como Bola Olimpia utilizaría la segunda hiperfusión, podríamos utilizar Respiro y así recuperar la vida completa. Al habernos protegido de la Bola Sombra nuevamente sería la jugada definitiva. Ya que Meaustic nos dejaría como un punto de vida, nosotros usaríamos Respiro y este caería por el daño del Veneno. Después de subir a nivel 11, Slow King aparecería nuevamente en las Pugas y Trampas Rocas haría lo suyo. Como ya se imaginarán, el ataque de Power Gem sería más que suficiente para debilitar a Striker. No obstante todo el daño que había recibido nuestro oponente y el daño final por el Tóxico, haría que Slow King también se muriera. Por lo que ahora el único Pokémon que nos falta es el pequeño Sigilip. Paletita demostraría por qué este de su gimnasio levantaría el Tajo Aéreo gracias a la banda Pogos. Al repetir nuevamente la Danza Amiga, eso significaría que sin uno mágico, Sigilip ya no sería invulnerable ante el daño del Tóxico. Por lo que ahora cambiaríamos a Blast en el turno de Truban de Sigilip y esta recibiría más daño. En el turno final, Blast aplicaría la protección, por lo que el intento del Tajo Aéreo sería completamente invadido. Siendo que Sigilip terminaría cayendo por el Veneno y tanto Blast como Paletita subirían ambas a nivel 11. Lo que significaba que la batalla psíquica era de nosotros, faltando solamente una y además de eso también tendríamos solamente 0-4 paz mental. Y es que para la batalla más complicada no tuve más opción que utilizar una estrategia muy tóxica. Después de haber recorrido siete gimnasios bastante complicados, el desenlace de nuestra aventura tendría lugar en Ciudades Noble. Y es que los Pokémon que nos acompañarían para este enfrentamiento serían Anakin, Irony y Thunder. Anakin como siempre tendrá la evitación de habilidad, naturaleza miedosa y ahora también equipado el polvo brillo. Siendo que deberá reconocer maldición, protección, mismo destino y dividido draw. Por supuesto, Irony continuaría con naturales amables, robustez de habilidad y llevar equipada la campana caparazón. Además de que le enseñaremos rugido, trampas rocas, protección y endevoro de esfuerzo. Por último, Thunder mantendría la naturales amables, robustez de habilidad y equipada la querida valla ahora. La función de movimientos conocerá tóxicos, sustituto, reciclaje y suaguer o contoneo. Están más que preparados para el desafío final. La octava batalla de gimnasios ante Bulprix, especialista en Pokémon de tipo Hielo. Para quien no lo sepa, Bobasnow es un Pokémon que cuenta con habilidades NoWarn. Eso ya que por cinco turnos cayera el granizo en el campo, por lo que ninguna banda Focus ni robustez de habilidad nos podrían salvar. No obstante, sacó la mecán a quien equipamos el polvo brillo, al darnos la posibilidad de poder esquivar un movimiento de 7 precisión sería más que evitar. Y es perfectamente válido porque la regla era no utilizar movimientos de evasión, pero no dijo nada de los objetos equipables. Anakin se protegería en el primer turno para así no recibir daño por el canto helado y poder quitar un turno del granizo. Es en este momento que el polvo brillo nos salvaría la vida porque Anakin sería capaz de evitarlo y así utilizar el mismo destino. Como ahora Bobasnow nos terminaría debilitando con canto helado, Anakin se lo llevaría consigo en el tercer turno del granizo. Nosotros serviríamos Irony para enfrentar al segundo Pokémon de Wolfrey, que sería Kayoguna. El Pokémon de hielo nos atacaría con Flash Cannon para dejarnos a un HP y nosotros responderíamos obviamente con endevo de esfuerzo. Gracias al campo de la caparazón recuperaríamos la vida completa, pero el granizo nos haría perder el estudo. A pesar de todo, Wolfrey utilizaría una hiperpación con Kayoguna, dejándonos la oportunidad de atacar con esfuerzo para así recuperar las luces en el turno que finalmente se acabaría el granizo. Como Kayoguna le había quedado con 11 de HP, Wolfrey repetiría la jugada de la hiperpoción por lo que nosotros pondríamos las rampas rocas en el campo. Kayoguna nos atacaría nuevamente con Flash Cannon y no nos quedaría más opción que retalear con el esfuerzo. Debido a la vida recuperada, volveríamos a tener el estudo y resistiríamos el ataque de Kayoguna. Irony decidiría utilizar el ruido para forzar que Avaloon entrar a la batalla y sufrir el daño de las rampas rocas. Sucesivamente, Irony sería capaz de atacar primero con esfuerzo porque Avaloon decidió utilizar a Ludo Avalancha. El Pokémon de líder terminaría debilitando a Irony con triturar, por lo que ahora la última esperanza sería enviar a Thunder. Como ya se imaginarán, Thunder aguantaría triturar como un campeón y la valladora no harían recuperar a la robustez. La jugada definitiva para nosotros sería envenenarlo y por el daño del tóxico, Avaloon terminaría cayendo. Con la experiencia obtenida, Thunder lograría subir a nivel 15 y faltaría a un solo Pokémon. Sí, Kayoguna contaría solo como un punto de vida y las rampas rocas nos ayudarían con el golpe final. Por lo que Thunder subiría a nivel 18 y esa sería nuestra octava y última victoria. Obteniendo así la medalla Iceberg, nuestra meta definitiva y la MT número 13, Rayo Hielo. Significando que sí, es posible vencer todos los inacios de Kalos utilizando solo Pokémon de nivel 1. Sé que en las primeras batallas utilizamos mucho el recurso de Tormento y la protección y en las últimas el rugido y las rampas rocas. Pero incluso para ser la región más sencilla, a veces hay que recurrir a las estrategias menos esperadas. Habiendo tenido nuestro objetivo de vencer todos los inacios de Kalos solo con Pokémon de nivel 1, solo nos faltaría una cosa por hacer. Y escribido al inmenso apoyo que recibieron la primera y segunda parte, decidí afrontar el desafío de vencer a la diga Kalos solo con Pokémon de nivel 1. Para dar división a nuestro enfrentamiento, nos hará falta traer el regreso a Cotton Lipa en Comarga y Mike Escarga. Alguien como no podía ser de otra manera, cuenta con naturaleza floja, tiene plans de habilidad y le equiparemos la lupa. Además de que deberá de conocer, venadoras, absorbergas, micelos silbato y viento perico. Blast contaría con robustez, debilidad, naturaleza alegre y llevaría equipada una valla sable. En cuestión de movimientos, conocerá púas, púas tóxicas, zampar rocas y dividido dolor. Por su parte, Stryker, naturaleza afable, robustez, debilidad y equipado con una tarjeta roja. Encontrar con descanso, protección, remolino y tóxico. Y por último, Thunder tendría naturaleza amable, robustez, debilidad y igualmente equipado con la tarjeta roja. Sus movimientos serían descanso, aguante, reciclaje y tóxico. Y una vez preparado todo eso, estaríamos listos para comenzar el desafío de la Liga Kalos. La primera batalla del tomando es Ante Malva, especialista en Pokémon de tipo juego. Aria aprovecharía a conectar un silbato y así poner a dormir a su Pyro gracias a su habilidad promista. En el siguiente turno, Aria lograría poner las drenadoras, pero como no podía ser de otra manera, Pyro se despertaría. Y es que el ataque de lanzallamas sería más que suficiente para debilitarla, por lo que nosotros enviaríamos a Blast. Pyro nos atacaría con lanzallamas, pero a resistir gracias a las robustez, podíamos poner las taparocas en el campo. En el de las drenadoras, recuperaríamos la vida completa y las robustez antes de que Pyro nos atacara con lanzallamas. Blast decidiría responder con Divide Dolor para recuperar un poco de vida además del daño por las drenadoras. Después de lanzallamas, nosotros colocaríamos las púas en el campo y Malva utilizaría su primer restaurator. Teniendo camino libre, pondríamos la segunda capa de púas, aguantaríamos las llamas otra vez y terminaríamos con la tercera capa de púas. Pyro repetiría como siempre el ataque de lanzallamas, pero con Divide Dolor tendríamos suficiente vida para aguantar uno más. Y es que eso nos permitiría culminar el trabajo de Blast por ahora con las púas tóxicas que pondríamos en el campo. Saliendo perfectamente que Malva utilizaría su segundo restaurator, nosotros enviaríamos a Stryker a la combatir. Pyro nos atacaría con lanzallamas, pero debido a que aguantamos el ataque y la tarjeta roja sacaría a Pyro del campo. Darnflame aparecería en batalla y Divide Dolor Trampa Roca se perdería la mitad de la vida. Aún así, nuestro turno no había terminado, por lo que Stryker utilizaría remolino y así sacara a Darnflame del campo. Pyro volvería a entrar a combatirnos antes de recibir daño por las púas, púas tóxicas y las trampas rocas. Stryker se protegería con el objetivo de que el veneno le quitara un poco de vida, pero al próximo turno no tendríamos tanta suerte. Ya que Stryker terminaría cayendo por el lanzallamas y el veneno le ha quedado a Pyro con uno de HP. Nosotros tendríamos que enviar a Tondra al vial aguantar el lanzallamas con uno de HP, la tarjeta roja, y a lo suyo. Sacando Pyro del campo para que Darnflame regresara a la batalla, por lo que las trampas rocas terminarían debilitándolo. Con la experiencia obtenida, Tondra ascendería hasta nivel 15 y por el reciclaje recuperaríamos la tarjeta roja. Tondra subía entonces a nivel 19 y Blast a nivel 15 y malvegaría nuevamente a Torkor, quien recibiría aún más daño. Debido a que nuestro intento de aguante falló, el terremoto terminaría debilitando a Tondra, pero veneno haría que Torkor igualmente cayera. Blast aparecería una vez más para enfrentar a Chandler, siendo que este último recibiría el daño por los Hazards. El ataque de lanzallamas no se haría con uno de HP, pero Dividolor no sabría recuperar la vida completa. Después de recibir daño por el veneno, Chandler repetiría la última jugada con el lanzallamas. No obstante, Blast aprovecharía para atacar de nuevo con Dividolor, por lo que el daño combinado con el veneno terminarían debilitando a Chandler. Subir hacia nivel 20, habiendo obtenido nuestra primera victoria de la liga, siendo ahora momento de emprender el camino hacia la sala del agua. Nuestro equipo para este enfrentamiento mantendría a Blast, pero incluiría a dos viejos amigos como Riz y Squishy, además de traer a Riola. Blast, naturaleza alegre, robustez, debilidad y equipada a una valla Percy. Jogas tóxicas, trampa rocas, tóxico y Dividolor. Squishy mantendría la naturaleza agitada, llevaría equipada a la banda Focus y contaría con respondón de habilidad. En cuestión de movimientos tendría hipnosis, juego sucio, espacio raro y mismo destino. Riz contaría con naturaleza floja, robustez, debilidad y haríamos que llevar a equipado el Lodo Negro. Además de conocer, excavar, rizo, defensa y embestida. Por último, Copicat nacería con naturaleza uraña, prank, celebridad y le equiparíamos una valla Lepa. Sino que primera de conocer, profecía, ataque rápido, aguante y copión o cómica. Por lo que ahora sí, nada nos detenería al afrontar el siguiente desafío. La segunda batalla va tomando desafío, de especialista en Pokémon de tipo agua. Su primer Pokémon, Clowitzer, empezaría la batalla con Hidropulso, por lo que Blast se vería obligada a responder con Dividolor. Sino que en el siguiente turno, la jugada se repetiría tanto por el Hidropulso como por el Dividolor también. Sibold utilizaría su primer retoma todo para recuperar a Clowitzer y nosotros aprovecharíamos para colocar las Pugas Tóxicas. De Yabu Blue, Clowitzer nos atacaría con Hidropulso y nosotros responderíamos con Dividolor. Nuevamente, de Yabu Blue, Hidropulso y Dividolor. Uno retoma todo, Blast tendría camino libre para utilizar Tóxico y hacerle perder un poco de vida. Misma historia, Hidropulso y Dividolor y vida completa para nosotros. Clowitzer finalmente usaría algo diferente como Pulso de Agón y nosotros responderíamos la segunda capa de Pugas Tóxicas. El ataque de Hidropulso finalmente haría que Blast terminara debilitado, pero el daño del veneno haría que Clowitzer igualmente cayera. Sibold enviaría entonces a Ganados por lo que nosotros mandaríamos a un verdadero Pokémon de tipo agua como Squishy. Como ya se imaginarán, Ganados empezaría atacándonos con Cascada, por lo que la banda Focus nos haría resistir con uno de HP. Al haber utilizado el mismo destino, todo quedaría a ser presiado. Ya que Ganados repetiría su jugada, lo cual debilitaría a Squishy, pero el mismo destino haría que se llevara a Ganados con Sib. Viendo que Sibold enviaría a Starmie, nosotros tendríamos que mandar a Disky y se activarían las Pugas Tóxicas. Starmie nos atacaría con Surf dejándonos con uno de HP y nosotros atacaríamos con Excavar. No obstante, Comentano de Lodo Negro, diseminaría debilitándose, por lo que nuestra última esperanza sería Copica. Recordaremos que debido a la habilidad bromista, Copica lograría utilizar Copion con prioridad, del cual se convertiría en Excavar. El ataque de Psíquico fallaría y Starmie recibiría un poco de daño por el veneno. El Psíquico de Starmie volvería a fallar, por lo que Copica le atacaría con Excavar y el veneno le haría más daño. En Diabu Blue, Copica se adelantaría con Copion, que sería Excavar y Starmie fallaría el Psíquico. Nuevamente, Psíquico fallaría, Copica atacaría con Excavar y el veneno continuaría quitándole un poco de vida. En el turno final para Starmie, Copica se adelantaría con Copion y el Psíquico volvería a fallar. El daño por el veneno terminaría debilitando a Starmie, por lo que Copica alcanzaría a subir a nivel 17. Como ya se imaginarán, Sibu denviaría a Bárbara Coler, cual quedaría envenenado por las púas tóxicas. En la técnica para Concha Apilada fallaría por estar bajo tierra y Copica respondería con Excavar. Sé que para este momento ya sabrán lo que sucederá, pero lo explicaré brevemente. Copion o Copica timita el último ataque o movimiento utilizado en la batalla, ya sea de cualquier Pokémon. Divido que Rizka atacó con Excavar y se debilitó por el lodo negro, Copion se convertirá en Excavar si es utilizado justo después. Copica tira primero porque Romista logró la prioridad por ser un movimiento de estado. Sin embargo, en el siguiente turno, Copica siempre y la segunda porque al ser un Pokémon de nivel 1 no tiene nada de velocidad. Y como Excavar es el último ataque utilizado, nuevamente el ciclo se repetirá indefinidamente en nuestras condiciones. En el último turno, Bárbara Coler fallaría su ataque, Copica atacaría con Excavar y el daño por el veneno terminaría debilitando a nuestro oponente. Significando que Copica trasladería a nivel 21 y nosotros obtendríamos nuestra segunda victoria. Finando la mirada en la sala Dragón y el próximo desafío. Continuando ahora para enfrentar Pokémon Dragón, nos haría falta traer el beso Irony, Serenity y Stryker y Thunder. Como siempre, Irony contaría con naturales amables, robustez, debilidad y equipado con la campana caparazón. Siendo que debería de conocer esfuerzo, trampa roca, aguante y bofetón de lodo. Por lo menos, Serenity mantendría la naturaleza picara, levitación, debilidad y ningún objeto necesario. En cuestión de movimientos, contaría con protección, anulación, mismo destino y espacio raro. En Stryker, naturales amables, robustez, debilidad y equipada la tarjeta roja. En primera de conocer, descanso, protección, demolido y tóxico. Y por último, Thunder, naturales amables, robustez, debilidad y equipado con una valla hora. Además de conocer, descanso, tóxico, aguante y reciclaje. Con todo eso listo, emprenderíamos el camino para nuestro siguiente desafío. La tercera batalla del tomando es ante Drasna, especialista en Pokémon de tipo Dragón. Dragón quedaría comienzo a la batalla atacándonos con Zorb, por lo que no teníamos más opción que responder con esfuerzo. Sabiendo que Drasna utilizaría su primer estaura todo, nosotros repetiríamos la jugada para dejarlo con vida roja. De esta manera, Drasna terminaría ocupando su segundo estaura todo al mismo tiempo que nosotros utilizábamos las rampas rocas. Drasna nos atacaría con Rayo para dejarnos con uno de HP, mientras Kaironi tendría que utilizar esfuerzo una vez más. Después de resistir el ataque final de Zorb, nosotros le matamos a Drasna como petón de lodo. Significando que Kaironi subiría a nivel 14 y Drasna decidiría entonces enviar a Drudio. Es en ese momento que nosotros aprovecharíamos para cambiar a Serenity y así evitar el ataque de Deskite. Serenity aplicaría la jugada clave al utilizar protección para así poder detener la cola Dragón. Siendo que en el siguiente turno podríamos aplicar la anulación y por la prioridad negativa no podría utilizar Dragon Gate. Estando detener un turno, Serenity se protegería ante la guardia manja y en el siguiente turno Drudio repetiría la jugada. Divido que somos inmunes, aprovecharíamos para colocar el espacio raro. Después de un turno de sobra con Anulación y Deskite se terminaría acabando la primera anulación. Siendo el momento perfecto para utilizar el mismo destino y como Drudio nos debilitaría con cola Dragón, ambos terminaríamos cayendo. La experiencia alternativa haría que Irony ascendiera a nivel 17, por lo que ahora lo enviaríamos para enfrentarse ante Altaria. El aguante de la Irony le permitiría resistir el pulso Dragón con solo uno de HP y recordaremos el espacio raro. Ya que siendo más rápido, ser ataque de Endeavor no es fuerza, el área quedará uno de HP y nos atacaría con pulso Dragón. Irony terminaría cayendo en el mismo turno que se acabaría el espacio raro, por lo que nosotros tendríamos que enviar a Striker. Altaria nos atacaría primero con pulso Dragón para dejarnos con uno de HP y es entonces que se activaría la tarjeta roja. Y ese como solo quedaba Noyber, en este serie andeado a combatir y recibiría el daño de las lampas rojas. Sin más que fundamental que se acabara el espacio raro para no ser más rápido, es que Altaria y que el tóxico le cayera a Noyber. Con el objetivo de ganar un turno del veneno, Striker se protegería del ataque de lanzallamas. Si bien en el siguiente turno fallaría y el lanzallamas lo dejaría fuera de combate, no todo terminaría. Y aquel veneno le haría un poco de daño justo antes de que nosotros mandáramos a Tondra al enfrentamiento. Como ya se imaginarán, Tondra aguantaría como un campeón en lanzallamas y entonces activaría la valla ahora. Nosotros utilizaríamos el reciclaje para así recuperar nuestra valla, al mismo tiempo que Noyber recibiría más daño por el veneno. Y en turno final, Noyber nos atacaría con lanzallamas y al activarse la valla ahora, nosotros responderíamos con reciclaje. Eso ya que el veneno terminará debilitando Noyber con nuestra estrategia infinita, por lo que Tondra subiría a nivel 15. Como recordarán, el último Pokémon que todavía le quedaba atrás, sería Altaria en la cual estaba uno de HP. Sino que las chafas rocas la debilitarían y Tondra subiría a nivel 19. Obteniendo así, nuestra tercera victoria va a no solamente dirigirnos a la sala del vital. Para el siguiente enfrentamiento, deberemos de mantener a Irony, que estamos con nosotros adurante a dos colías full. Irony es exactamente igual a la batalla anterior, solo cambiando guante por rugido y objeto de lodo por doble fin. Paletita mantendría la naturaleza seria, truante, habilidad y equipada a la banda Focus. Sino que sus movimientos serían tóxico, protección, sustituto y danza amiga. Almequín no necesitaría ningún objeto equipado, contaría con naturaleza miedosa y levitación de habilidad. El último Tiny contará con naturaleza grosera, infiltrador de habilidad y ningún objeto equipado. Sabiendo solamente psíquico y psíquical, tendrá el papel más importante en esta batalla. Una vez hecho esto, será el momento de enfrentar el próximo desafío. La cuarta batalla de tomando es a te Wickstrom, especialista en Pokémon de tipo acero. Clefkin nos atacaría primeramente con Flash Cannon, por lo que nosotros tendríamos que retaliar utilizando esfuerzo. Eso ya que Wickstrom utilizara su primer Estobre Todo, mientras que nosotros repetiríamos la jugada. Sabiendo que Wickstrom gastaría su segundo y último Estobre Todo, Irony aprovecharía para aplicar el rugido. Sino fundamental para nosotros es que el Pokémon que aparezca en el campo sea Cicero. Si bien el Pokémon de tipo acero nos atacaría con puño bala, Irony respondería atacando con esfuerzo. Y así con la vida completa recuperaríamos la rusta para así poder aguantar la cabeza de hierro con uno de HP. Nuestro ataque de doble filo debilitaría a Cicero y por el daño de retroceso, Irony terminaría cayendo como un campeón. En este momento, Paletita aparecería en batalla para enfrentar a Clef. La manda Focus nos permitiría sobrevivir al brillo mágico para así poder utilizar las amigas y compartirle la habilidad. Como ahora sabemos que Clefkin no podría atacarnos, sería momento perfecto para enviar a Anakin. Y así con la protección, en el siguiente turno estaríamos a salvo de sus ataques de Nassim. Debido al efecto Petruan, nosotros saldríamos camino libre para sacrificar a Anakin por primera vez. Después de utilizar protección para así detener el ataque de Flash Cannon, la maldición le haría más daño. Siendo que Clefkin no se movería en el siguiente turno, nosotros aprovecharíamos para aplicar el espacio raro. Anakin se protegería ante el ataque de Flash Cannon, por lo que ahora sería momento de enviar a Paletita a combatir. Siendo que en este turno, la maldición terminaría debilitando a Clefkin. Significando que Paletita subiría a nivel 14, Anakin a nivel 16 y ahora Wickstrom enviaría a Probopass. Paletita aprovecharía el espacio raro para utilizar la danza amiga y pasarle Truan a Probopass antes de morir. Y que la joya de luz se la remataría cuando que Anakin volvería a la batalla una vez más. En el turno inmovilizado de Probopass, sacrificaríamos por segunda vez a Anakin utilizando maldición. Como ahora se habría acabado el espacio raro, nosotros nos protegeríamos ante el ataque de Joya de Luz. La prueba definitiva sería aprovechar este siguiente turno de Truan para volver a colocar el espacio raro. Después utilizar protección para detener la Joya de Luz y luego Maldición para desgastar el turno inmovilizado, Probopass terminaría cayendo por el daño de la maldición. La experiencia utilidad haría que Anakin subiera a nivel 20 en su segunda victoria en esta batalla. Wickstrom decidiría entonces enviar a su Pokémon más poderoso a Aislar. Pero como recordarán, Anakin seguiría siendo más rápido por el espacio raro para utilizar el mismo destino. Siendo que como ataque de Garroumbría nos terminaría debilitando, Anakin se llamaría consigo a Aislar. Y pido que Tiny todavía seguía con vida, la victoria sería para nosotros. Sin una magistral participación de Anakin para vencer a tres Pokémon en una sola batalla. Quedando un solo objetivo en nuestro camino. Justo antes de enfrentarnos ante la campeona, estoy seguro de que muchos de ustedes esperarían que nuestro equipo para esta batalla conste de los seis Pokémon más importantes que hemos ocupado. Pues no, sé que esa sería la manera más ética de terminar, pero para ganar necesitaremos un equipo diferente. De Scyker ya conocemos su habilidad y naturaleza, pero esta vez le equiparíamos el sumo de valla. Siendo sus movimientos, Tormento, Protección, Remolino y Tóxico. Hits, nuestro Honage contará con naturaleza activa, indefensabilidad y tendría equipada una banda Focus. Además de que deberá de conocer Tóxico, Protección, Mismo Destino y Swagger o Contoneo. Pues fuerte la ironía como siempre cambiaría únicamente sus movimientos. Y es que ahora conocería Rújido, Trampa, Rocas, Esfuerzo y Buffetón de Lodo. Zappi no tendría necesidad de ningún objeto equipable, nacería con naturaleza fable, pero lo más importante sería absorber electricidad. En cuestión de movimientos, conocería Tóxico, Protección, Relevo y Sustituto. Mientras que Grace no es el Jiraparik tendría naturaleza mansa y herbívoro de habilidad. Al igual que Zappi, conocería Tóxico, Relevo y Sustituto, pero lo más importante sería el espacio horario. Por último, Anakin con naturaleza niegrosa, limitación de habilidad y tampoco le haría falta ningún objeto equipado. Sino que deberá de conocer Protección, Maldición, Mismo Destino y Espacio Horario. Cuando fue su listo, nosotros tendríamos pendiente de un último enfrentamiento. La batalla final de campeones ante Vianda, especialista en Pokémon con temáticas de película. La Orucha daría comienzo al enfrentamiento atacándonos con plancha voladora. El cycle no solo resistiría, sino que también se recuperaría con el sumo de valla para aplicar el Tormento. Después de habernos protegido ante el ataque de Tijera X, sería momento de enviar a Healds. Más que en unidad de la plancha voladora nos daría un cambio perfecto y en el siguiente turno nos protegeríamos de la Tijera X. Como Jaurucha no podría volver a ocuparla, esto utilizaría la Danza Espada al mismo tiempo que nosotros la aplicaríamos el Tormento. Después de protegernos ante la Tijera X, Jaulucha aplicaría la Danza Espada y nosotros responderíamos con Contoneo. Como siempre, la Protección nos ayudaría a detener la Tijera X y respuesta a la Danza Espada seguida por el Contoneo. Vianda ocuparía su primer estado en todo, por lo que nosotros aprovecharíamos para aplicarle el Tormento. Ya saben lo que sigue, Protección, Tijera X, Daño por Veneno, Danza Espada, Contoneo y más daño por el Veneno. Después de protegernos por última vez ante la Tijera X, pasaría lo inevitable. Y es que Jaulucha se atacaría a sí mismo y al estar a más seis terminaría deslilitándose. Kills alcanzaría a subir a Nivel 15, Striker a Nivel 14 y Oradianta decidiría enviar a Gudra. Lando de Gudra, este nos atacaría con la Llamarada con 100% de precisión, pero la banda Focus no sería desistir. A la pica del mismo destino, solo nos quedaría esperar a la Llamarada que terminaría debilitando Kills. No obstante, nos llevaríamos a nuestro oponente con nosotros, por lo que ahora Tyrantrum se vería a las caras con Rayon. El Tormento 1 nos atacaría con Terremoto, por lo que Irony se vería obligando a responder con esfuerzo. Como Oradianta usaría su segundo, el Estauro a todo, nosotros pondríamos a las barroquias en el campo aunque no fuera necesario. Irony aguantaría nuevamente Terremoto con un campeón para recuperar la vida completa utilizando esfuerzo. En turno final de Tyrantrum, nosotros aguantaríamos el Terremoto para debilitarlo con propetón de luz. En la ciencia nivel 14, por lo que ahora Adianta enviaría a URUS. Haciendo cumplido su objetivo, Irony terminaría cayendo con el Trueno, por lo que ahora sería momento de enviar a Striker. Si bien a URURUS no se haría con uno de HP, nosotros alcanzaríamos a conectar el Turmin. Y es que después de protegernos ante la Ventisca, se vendría lo mejor. Sabiendo que URURUS nos atacaría con Trueno, enviaríamos a Zappi, el cual estimule por su habilidad. La protección nos ayudaría para detener la Ventisca y en el siguiente turno, URURUS colocaría la pantalla de luz. En un camino libre, Zappi aplicaría el Tóxico para el próximo turno a protegerse ante la Ventisca. Como URURUS solo podría colocar el reflejo, nosotros aprovecharíamos para utilizar su sustituto. Zappi se protegería de la Ventisca y justo después URURUS intentaría atacarnos con Trueno. Nosotros no solo seríamos inmunes, sino que también nos daría la oportunidad de utilizar el levo para enviar a Graves. El teño por el Tóxico terminaría de mirar a URURUS, por lo que Graves subiría a nivel 12, Zappi a nivel 12 y a Striker a nivel 16. Y entambiaría a su penúltimo Pokémon, el cual resultaría ser Volga. Su intento de utilizar Halloween o Tricor Creed no funcionaría, pero nuestro Tóxico igualmente fallaría. En el momento de la habilidad de Graves, la Bomba Hermen no nos haría nada y le colocaríamos el Tóxico. URURUS repetiría la jugada mientras que nosotros nos hallamos desgastar un turno utilizando su sustituto. Los próximos dos turnos en los que URURUS utilizaría Halloween y Bomba Hermen no tendrían resultado. Sabiendo que en este turno, URURUS terminaría cayendo, nosotros aplicaríamos el espacio rural. Si lo que teño por el veneno sería más que suficiente para debilitarlo. Graves ascendería a nivel 17, por lo que ahora diante andaría a su última Pokémon, Gardevoir. Si bien la mina evolucionaría, tendríamos que recordar que aún estaría activo el espacio rural. Y ese con el levo, nosotros enviamos a Anakin y la fuerza lunar terminaría tomando su sustituto. Un uno final, sé que todos querían la manera más épica para terminar, por lo que ahora tendríamos que sacrificar a Anakin. La bola sombra haría que Anakin se debilitará y con el mismo destino, Gardevoir caería con nosotros. La experiencia ya que Graves subiera a nivel 22 y como Stryker y Zapi seguían con vida, la victoria sería para nosotros. Por lo que sí, es posible vencer todos los signos cercados en la rica Pokémon solo con Pokémon de nivel 1. Aunque el fin de que no hubiera encantado, combatí junto al equipo de los 6 Pokémon más destacados de la ruta. El próximo video seguramente será un remake de uno que hicimos hace unos cuantos años. Aunque se calará un poco más de salir por las razones que ya se imaginarán. Si tienen sugerencias, dejan abajo en la caja de comentarios. Aquí hay una apariencia para que la venta te repite que la subida que la subida que ya fue efectiva. Así que hasta aquí.